Cuentos de terror y misterio John Silence Radio presenta John Silence Radio presenta Aire frío de Howard Phillip Lovecraft En la voz de John Silence Con música de Jock Wolf y Ari Racing Me piden que explique por qué temo las corrientes de aire frío Porque tiemblo más que otros al entrar en una habitación fría Parece como si sintiera náuseas y repulsión Cuando el fresco viento del ocaso se desliza entre la calurosa atmósfera De un apacible día otoñal Según algunos Reacciono frente al frío Como otros lo hacen frente a los malos olores Impresión que no negaré Lo que haré es referir el caso más espeluznante que me ha sucedido Para que ustedes juzguen en consecuencia Si constituye o no Una razonada explicación de esta particularidad Es una equivocación creer Que el horror se asocia íntimamente con la oscuridad El silencio y la soledad Yo lo sentí en plena tarde En pleno ajetreo de la gran urbe Y en medio del bullicio propio De una destartalada y modesta pensión En compañía de una prosaica patrona Y dos fornidos hombres En la primavera de 1910 En 1923 había conseguido un trabajo rutinario Y mal pagado en una revista de la ciudad de Nueva York Y viéndome imposibilitado de pagar un sustancioso alquiler Me mudé de una pensión barata A otra que reuniera las cualidades mínimas de limpieza Un inmobiliario decente Y un precio lo más razonable posible Pronto comprobé que no me quedaba más remedio Que elegir entre soluciones malas Pero tras algún tiempo Pensé en una casa situada en la calle 14 Oeste Que no fue tan de mi desagrado Las otras habían sido peores El lugar en cuestión era una mansión de piedra rojiza De cuatro pisos Que debía datar de finales de la década de 1840 Y prevista de mármol Cuyo errumboso y descolorido esplendor Era muestra de la exquisita opulencia Que debió tener en otras épocas En las habitaciones amplias y de techo alto Empapeladas con el peor gusto Había un persistente olor a humedad Y a dudosa cocina Pero los suelos estaban limpios La ropa de cama podía pasar Y el agua caliente apenas se cortaba o enfriaba De forma que llegué a considerarlo como un lugar Cuando menos soportable para hibernar Hasta el día en que pudiera volver realmente a vivir La patrona Una desaliñada y casi barbuda mujer española Apellidada Herrero No me importunaba con habladurías Ni se quejaba cuando dejaba encendida la luz Hasta altas horas en el vestíbulo de mi tercer piso Y mis compañeros de pensión Eran tan pacíficos y poco comunicativos como desearía Tipos toscos Españoles en su mayoría Apenas con el menor grado de educación Solo el estrépito de los coches que circulaban por la calle Constituía una auténtica molestia Llevaría allí unas tres semanas Cuando se produjo el primer extraño incidente Una noche A eso de las ocho Oí como si se cayeran gotas en el suelo Y de repente advertí que llevaba un rato Respirando el acre olor característico del amoníaco Tras echar una mirada a mi alrededor Vi que el techo estaba húmedo y goteaba La humedad procedía al parecer De un ángulo de la fachada que daba a la calle Deseoso de cortarla en su origen Me dirigí apresuradamente a la planta baja Para decírselo a la patrona Quien me aseguró que el problema se solucionaría de inmediato El doctor Muñoz Dijo en voz alta Mientras corría escaleras arriba delante de mí Ha debido derramar algún producto químico Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo Cada día que pasa está más enfermo Pero no quiere que nadie lo asista Tiene una enfermedad muy extraña Todo el día se la pasa tomando baños de un olor espantoso Y no puede Ni siquiera Acalorarse ni acostarse en paz Él mismo se hace la limpieza Su pequeña habitación está llena de botellas y de máquinas Y no ejerce de médico Pero en otros tiempos fue famoso Mi padre oyó hablar de él en Barcelona Y no hace mucho le curó al fontanero un brazo que se había herido en un accidente Amázale Todo lo demás Se le debe de vez en cuando En la terraza Y mi hijo Esteban le lleva a la habitación la comida La ropa, la limpia Las medicinas Y los preparados químicos ¡Dios mío! Hay que ver la sal de amoníaco que gasta este hombre para estar siempre fresco La señora Herrero desapareció por la escalera Y yo volví a mi habitación El amoníaco dejó de gotear Y mientras recogía el que se había vertido y abría la ventana para que entrase el aire Oí arriba los macilentos pasos de la patrona Nunca había oído hablar al doctor Muñoz A excepción de ciertos sonidos que parecían más bien propios de un motor de gasolina Su andar era calmo y apenas perceptible Por unos instantes me pregunté qué extraña dolencia podía tener aquel hombre Y si su obstinada negativa a cualquier auxilio proveniente del exterior No sería sino el resultado de una extravagancia sin fundamento aparente Ah, se me ocurrió pensar Un tremendo fatos en el estado de aquellas personas Que en algún momento de su vida han ocupado una posición alta y posteriormente la han perdido Tal vez no hubiera nunca conocido al doctor Muñoz De no haber sido por el ataque al corazón que de repente sufrí Una mañana mientras escribía en mi habitación Los médicos me habían advertido del peligro que corría si me sobrevenían tales accesos Y sabía que no había tiempo que perder Así pues, recordando lo que la patrona había dicho acerca de los cuidados prestados por aquel enfermo al obrero herido Me arrastré como pude hasta el piso superior y llamé débilmente a la puerta Mis golpes fueron contestados en buen inglés por una extraña voz Situada a cierta distancia a la derecha de la puerta Que preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita Aclarados ambos puntos, se abrió la puerta contigua a la que yo había llamado Un soplo de aire frío salió a recibirme a manera de saludo Y aunque era uno de esos días calurosos de finales de junio Me puse a tiritar al traspasar el umbral de una amplia habitación Cuya elegante decoración me sorprendió Una cama plegable desempeñaba ahora su diurno papel de sofá Y los muebles de caoba, lujosas cortinas, antiguos cuadros y añejas estanterías Hacían pensar más en el estudio de un señor de buena crianza Que en la habitación de una casa de huéspedes Pude ver que el vestíbulo que había encima del mío Lleno de botellas y máquinas a la que se había referido la dueña No era sino el laboratorio del doctor Y que la principal habitación era la espaciosa pieza contigua A este, cuyos confortables nichos y amplio cuarto de baño Le permitían ocultar todos los aparadores y engorrosos ingenios utilitarios El doctor Muñoz, no cabía duda, era todo un caballero oculto y refinado La figura que tenía ante mí era de estatura baja pero extraordinariamente bien proporcionada Y llevaba un traje formal Un rostro de nobles facciones, de expresión firme aunque no arrogante Adornada por una recortada barba de color gris metálico Y unos anticuados quevedos que protegían unos oscuros y grandes ojos Coronando una nariz aguileña Conferían un toque moruno a una fisonomía por lo menos predominante celtibérica El abundante y bien cortado cabello Que era prueba de puntuales visitas al barbero Estaba partido con gracia por una raya encima de su respetable frente Su aspecto general sugería una inteligencia fuera de lo corriente Y una crianza y educación de excelencia No obstante, al ver al doctor Muñoz en medio de aquella ráfaga de aire frío Sentí una repugnancia que nada en su aspecto podía justificar Solo la palidez de su test y la extrema frialdad de su tacto Podrían haber proporcionado un fundamento físico para semejante sensación E incluso ambos defectos eran exclusables Habida cuenta de la enfermedad que padecía aquel hombre Mi desagradable impresión pudo deberse a aquel extraño frío Pues no tenía nada de normal en un día tan caluroso Y lo anormal suscita siempre aversión, desconfianza y miedo Pero la repugnancia se dio ante la admiración Pues las extraordinarias dotes de aquel singular médico Se pusieron al punto de manifiesto a pesar de aquellas heladas y temblorosas manos Por las que parecían no circular sangre Le bastó una mirada para saber lo que me pasaba Siendo sus auxilios de una destreza magistral Al mismo tiempo me tranquilizaba con una voz finamente modulada Aunque hueca y carente de todo timbre Diciéndome que él era el más implacable enemigo de la muerte Y que había gastado su fortuna personal Y perdido a todos sus amigos por dedicarse toda su vida A extraños experimentos para hallar la forma de detener y extirpar la muerte Algo de benevolente fanatismo parecía advertirse en aquel hombre Mientras seguía hablando en un tono casi locuaz Al tiempo que me auscultaba el pecho Y mezclaba las drogas que había acogido de la pequeña habitación Destinada al laboratorio hasta conseguir la dosis de vida Evidentemente la compañía de un hombre educado Debió parecerle una rara novedad a aquel miserable antro De ahí que se lanzara a hablar más de lo acostumbrado A medida que rememoraba tiempos mejores Su voz tenía un efecto sedante Y ni siquiera pude percibir su respiración Mientras las fluidas frases salían con exquisito esmero de su boca Trató de distraerme de mis preocupaciones Hablándome de sus teorías y experimentos Y recuerdo con qué tacto me consoló acerca de mi frágil corazón Insistiendo en que la voluntad y la conciencia son más fuertes que la vida orgánica Decía que si lograba mantenerse saludable y en buen estado el cuerpo Se podía mediante la ciencia de la voluntad y la conciencia Conservar una especie de vida nerviosa Cualesquiera que fuesen los graves defectos, disminuciones O incluso ausencias de órganos específicos que se sufrieran Algún día me dijo medio en broma Me enseñaría cómo vivir O al menos a llevar una cierta existencia consciente Sin corazón Por su parte sufría de una serie de dolencias Que le obligaban a seguir un régimen muy estricto Que incluía la necesidad de estar expuesto constantemente al frío Cualquier aumento apreciable de la temperatura podía En caso de prolongarse de afectarle fatalmente Y había logrado mantener el frío que reinaba en su estancia De unos 11 a 12 grados Gracias a un sistema absorbente de enfriamiento por amoníaco Cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina Que con tanta frecuencia oía desde mi habitación situada justo debajo Recuperado del ataque en un tiempo extraordinariamente breve Salí de aquel lugar helado Convertido en ferviente discípulo y devoto del genial recluso A partir de ese día le hice frecuentes visitas Siempre con el abrigo puesto Le escuchaba atentamente mientras hablaba de investigaciones Y resultados casi escalofriantes Y un estremecimiento se apoderó de mí Al examinar los singulares y sorprendentes volúmenes antiguos Que se alineaban en las estanterías de su biblioteca Debo añadir que me encontraba ya casi completamente curado de mi dolencia Gracias a sus acertados remedios Al parecer el Dr. Muñoz no desdeñaba los conjuros de los medievalistas Pues creía que aquellas fórmulas crípticas Contenían raros estímulos psicológicos Que bien podrían tener efectos indecibles Sobre la sustancia de un sistema nervioso En el que ya no se dieran pulsaciones orgánicas Me impresionó lo que me contó del anciano Dr. Torres De Valencia Con quien realizó sus primeros experimentos Que le atendió a él en el curso de la grave enfermedad Que padeció 18 años atrás Y de la forma que procedían sus actuales trastornos Al poco tiempo de salvar a su colega El anciano médico Su convivio víctima de la gran tensión nerviosa Que se vio sometido John Silence Radio A medida que transcurrían las semanas Observé con dolor que el aspecto físico de mi amigo Iba desmejorándose Lento pero irreversiblemente Tal como me había dicho la señora Herrero Se intensificó el lívido aspecto de su semblante Su voz se hizo más hueca e indistinta Sus movimientos musculares perdían coordinación Y su cerebro y voluntad Desplegaban menos flexibilidad e iniciativa El Dr. Muñoz parecía darse perfecta cuenta Del empeoramiento Y poco a poco su expresión y conversación Fueron adquiriendo un matiz de horrible ironía Que me hizo recobrar algo de la indefinida repugnancia Que experimenté al conocerle El Dr. Muñoz adquirió con el tiempo extraños caprichos Aficionándose a las especies exóticas y al incienso egipcio Hasta el punto de que su habitación se impregnó de un olor semejante al de la tumba de los faraones Al mismo tiempo su necesidad de aire frío fue en aumento Y con mi ayuda amplió los conductos de amoníaco de su habitación Y transformó las bombas y sistemas de alimentación de la máquina de refrigeración Hasta lograr que la temperatura descendiera a un punto entre 1 y 4 grados Y finalmente incluso a 2 grados bajo cero El cuarto de baño y el laboratorio conservaban una temperatura algo más alta A fin que el agua no se helara y pudieran darse los procesos químicos El huésped que habitaba en la habitación contigua Se quejó del aire glacial que se filtraba a través de la puerta de comunicación Así que tuve que ayudar al doctor a poner unos tupidos cortinajes para solucionar el problema Una especie de creciente horror desmedido y morboso Pareció apoderarse de él No cesaba de hablar de la muerte Pero estallaba en sordas risas cuando en el curso de la conversación Se aludía con suma delicadeza a cosas como los preparativos para el entierro o los funerales Con el tiempo el doctor acabó convirtiéndose en una desconcertante y desagradable compañía Pero en mi gratitud por haberme curado No podía abandonarle en manos de los extraños que le rodeaban Así que tuve buen cuidado de limpiar su habitación Y atenderle en sus necesidades cotidianas Asimismo le hacía sus compras Aunque no salía de mi estupor ante algunos de los artículos que me encargaba comprar en las farmacias y almacenes de productos químicos Una creciente e indefinible atmósfera de pánico parecía desprenderse de su cuarto La casa entera como ya he dicho despedía un olor a humedad Pero el olor de las habitaciones del doctor Muñoz era aún peor Y no obstante las especias, el incienso y el acre Perfume de los productos químicos de los ahora incesantes baños Que insistía en tomar sin asistencia Comprendí que aquel olor debía guardar relación con su enfermedad Y me estremecí al pensar ¿Cuál podría ser? La señora Herrero se santiguaba cada vez que se cruzaba con él Y finalmente lo abandonó por entero en mis manos No dejando siquiera que su hijo Esteban siguiese haciéndole los recados Cuando yo le sugerí la conveniencia de avisar a otro médico El paciente montaba en cólera No, dejame el padre No quiero nada Tenía sin duda el efecto físico de una violenta emoción Pero su voluntad y coraje crecía en el lugar de menguar Negándose a acostarse La latitud de los primeros días de su enfermedad Dio paso a un retorno de su vehemente ánimo Hasta el punto de que parecía desafiar a gritos al demonio de la muerte Aun cuando corriese el riesgo de que el tradicional enemigo se apoderase de él Dejó prácticamente de comer Algo que curiosamente siempre dio la impresión de ser una formalidad en él Y solo la energía mental que le restaba parecía librarle del colapso definitivo Adquirió la costumbre de escribir largos documentos Que sellaba con cuidado y llenaba de instrucciones Para que a su muerte los remitiera yo a sus destinatarios Estos eran en su mayoría de las indias occidentales Pero entre ellos se encontraba un médico francés Famoso en otro tiempo y al que ahora se daba por muerto Y del que se decían las cosas más increíbles Pero lo que hice en realidad Fue quemar todos los documentos antes de enviarlos o abrirlos El aspecto y la voz del doctor Muñoz se volvieron absolutamente espantosos Y su presencia casi insoportable Un día de septiembre Una inesperada mirada suscitó una crisis epiléptica En un hombre que había venido a reparar la lámpara eléctrica Para su mesa de trabajo Ataque El que se recuperó gracias a las indicaciones del doctor Mientras se mantenía lejos de su vista Aquel hombre Harto sorprendentemente Había vivido los horrores de la gran guerra Sin sufrir tamaña sensación de terror Un día a mediados de octubre Sobrevino el horror de los horrores de forma repentina Una noche se rompió la bomba de la máquina de refrigeración Por lo que pasadas tres horas Resultó imposible mantener el proceso de enfriamiento del amoníaco El doctor Muñoz me avisó dando golpes Y yo hice lo imposible por reparar la avería Mientras mi vecino no cesaba de lanzar maldiciones Mis esfuerzos resultaron inútiles Y cuando al cabo de un rato me presenté con un mecánico De un garage nocturno cercano Comprobamos que nada podía hacerse hasta la mañana siguiente Pues hacía falta un nuevo pistón La rabia y el pánico del moribundo ermitaño Adquirieron proporciones grotescas Dando la impresión de que fuera a quebrarse Lo que quedaba de su debilitado físico Hasta que en un momento dado Un espasmo le obligó A llevarse las manos a los ojos Y precipitarse hacia el cuarto de baño Salió de allí a tientas con el rostro fuertemente vendado Y ya no volvía a ver sus ojos El frío reinante en la estancia Empezó a disminuir de forma apreciable Y a eso de las cinco de la mañana El doctor se retiró al cuarto de baño Al tiempo que me encargaba Le procurase todo el hielo que pudiera conseguir En las tiendas y cafeterías abiertas durante la noche Cada vez que regresaba De alguna de mis desalentadoras correrías Y dejaba el botín delante de la puerta cerrada del baño Podía oír un incansable chapoteo dentro Y una voz ronca que gritaba ¡Más! ¡Más hielo! Finalmente amaneció un caluroso día Y las tiendas fueron abriendo una tras otra Le pedí a Esteban que me ayudara en la búsqueda del hielo Mientras yo me encargaba de conseguir el pistón Pero siguiendo las órdenes de su madre El muchacho se negó en redondo En última instancia contraté los servicios de un aragán A fin de que le subiera al paciente hielo De una pequeña tienda Mientras yo me entregaba con la mayor diligencia La tarea de encontrar un pistón para la bomba Y conseguir los servicios de unos obreros competentes Que lo instalaran La tarea parecía interminable Y casi llegué a desalentarme Al ver cómo transcurrían las horas Yendo de acá para allá Sin aliento y sin ingerir alimento alguno Serían las 12 cuando muy lejos del centro Encontré un almacén de repuestos Donde tenía lo que buscaba Y aproximadamente hora y media después Llegaba a la pensión con el instrumento necesario Y dos fornidos y avesados mecánicos Había hecho todo lo que estaba en mi mano Y solo me quedaba esperar a que llegase a tiempo Sin embargo Un indecible terror me había precedido La casa estaba totalmente alborotada Y por encima del incesante parloteo de las voces Pude oír a un hombre que rezaba con voz profunda Algo diabólico flotaba en el ambiente Y los huéspedes pasaban las cuentas de sus rosarios Al llegar hasta ellos el olor Que salía por debajo De la atrancada puerta del doctor Al parecer el tipo que había contratado Salió precipitadamente dando histéricos alaridos Al poco de regresar de su segundo viaje En busca del hielo Quizás se debiera a todo un exceso de curiosidad En la precipitada huida No pudo desde luego cerrar la puerta tras de sí Pero lo cierto es que estaba cerrada Y a lo que parecía Desde el interior Dentro no se oía el menor ruido Salvo un indefinible goteo lento y espeso Tras consultar brevemente con la dueña y los obreros No obstante el miedo que me tenía atenazado Opiné que lo mejor sería forzar la puerta Pero la patrona halló el modo de hacer girar la llave Desde el exterior sirviéndose de un artilugio de alambre Con anterioridad Habíamos abierto las puertas del resto de las habitaciones De aquel ala del edificio Y otro tanto hicimos con todas las ventanas A continuación y protegida las narices con pañuelos Entramos temblando de miedo En la jedión de habitación del doctor Que orientada al mediodía Abrazaba con el caluroso sol De primeras horas de la tarde Una especie de rastro oscuro y viscoso Llevaba desde la puerta abierta del cuarto de baño A la puerta del vestíbulo Y desde aquí al escritorio Donde se había formado un horrible charco Encima de la mesa había un trozo de papel Carrapateado a lápiz por una repulsiva y ciega mano Y terriblemente manchado También al parecer por las mismas garras Que trazaron apresuradamente las últimas palabras El rastro llevaba hasta el sofá En donde finalizaba inexplicablemente Lo que había o hubo en el sofá Es algo que no puedo ni me atrevo a decir aquí Pero esto es lo que En medio de un estremecimiento general Descifré del embadurnado papel Antes de sacar una cerilla y prenderle fuego Lo que conseguí descifrar aterrorizado Mientras la patrona y los dos mecánicos Salían disparados de aquel infernal lugar Hacia la comisaría más próxima Para volbucear sus incoherentes historias Las nauseabundas palabras resultaban poco menos que increíbles En aquella amarillenta luz solar Con el estruendo de los coches y camiones que subían en la calle Pero debo confesar que en aquel momento Creí lo que decían Si las creo ahora Es algo que sinceramente ignoro Hay cosas acerca de las cuales es mejor no especular Y todo lo que puedo decir es que no soporto el olor a amoníaco Y que me siento desfallecer Ante una corriente de aire excesivamente frío Ha llegado el final Rezaban aquellos que dio en los garabatos No queda hielo El hombre ha lanzado una mirada Y ha salido corriendo El calor aumenta por momentos Y los tejidos no pueden resistir Me imagino que lo sabe Lo que dije sobre la voluntad Los nervios y la conservación del cuerpo Una vez que han dejado de funcionar los órganos Como teoría era buena Pero no podía mantenerse indefinidamente No conté con el deterioro gradual El doctor Torres lo sabía Pero murió de la impresión No fue capaz de soportar lo que hubo de hacer Tuvo que introducirme en un lugar extraño y oscuro Cuando hizo caso a lo que le pedía en mi carta Y logró curarme Mis órganos no volvieron a funcionar Tenía que hacerse a mi manera Comprende Yo Yo fallecí en aquel entonces Hace ya 18 años Olviendo a ser Gracias.